¡Baila de Jiquel! ¡Relo y sabor! A la familia de Jalisco, Chacana Guerrero, ¡Riva Guerrero! Yo conozco a Doña Chepa, la que limpiaría en la esquina y una pata de malo, y de que no se camina cuando Chepa llegar, baila, un poquito se burran de ella pero Chepa no le importa, porque ella es de una estrella y de todos bailes con pan ¡Báilale, bóil, bóil! ¡Eso! Abre cancha Doña Chepa, porque esta cegueja no se vaya a caer y se rompa la panceta Abre cancha Doña Chepa, porque esta cegueja no se vaya a caer y se rompa la panceta ¡Cuidado, Chepa! ¡Báilale, báilale! ¡Eso! ¡Ritmo y sabor! Yo conozco a Doña Chepa, y le gusta la cerveza Cada que llega borracha, no le gusta la banqueta Otra vez en la tardeada, se le cayeron las muelas Todas las tenía postizas, no le quedaba buena Abre cancha Doña Chepa, porque esta cegueja ¡Báilale, báilale, báilale, Chepa! ¡Eso! Abre cancha Doña Chepa, porque esta cegueja no se vaya a caer y se rompa la panceta Abre cancha Doña Chepa, porque esta cegueja no se vaya a caer y se rompa la panceta A la cancha doña Chepa, porque esta cegueta no se vaya a caer y se rompa la maceta. Saludos a mi compa Roberto Miranda y a todos los seguidores. Con mucho cariño. Gracias, gracias. Que no son bonitos. Seguimos con más música para todos ustedes.